Cumpliendo sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha fijado metas claras. Para llevarlas a cabo, implementamos un programa de transparencia judicial. El primer objetivo fue establecer un mecanismo institucional para generar y divulgar versiones públicas de sentencias. En la primera fase, se capacitó a un primer grupo de personal judicial proveniente de juzgados de materia civil, mercantil y de menor cuantía, así como el de una sala civil. No tiene ningún tipo de candado, con excepción de los datos personales de las partes intervinientes. Esos sí son datos que se omiten en el formato público de la sentencia. Como datos personales se dividen en tres niveles, el nivel básico, nivel medio y nivel alto. En el nivel básico, estamos hablando de todos aquellos datos, ya sea de identificación o datos laborales. Y de nivel medio, son cuestiones, por ejemplo, patrimoniales, académicos, migratorios. Y de nivel alto, estamos hablando de toda aquella información que te pudiera llevar a cabo algún tipo de discriminación y se considera sensible. Eso es lo importante, que tanto los secretarios puedan vislumbrar y poder identificar cuáles son los datos personales para poder, a su vez, suprimirlos y se puedan crear estas versiones públicas de las resoluciones, que son muy importantes. A la par, creamos una plataforma electrónica para que cualquier ciudadano conozca los criterios con los que resuelven magistrados y jueces. Transparentar las sentencias tiene importantes beneficios. Número uno, fortalecemos la confianza ciudadana hacia este tribunal. Dos, cumpliremos con estándares nacionales e internacionales de transparencia. Y número tres, brindaremos una valiosa herramienta de estudio para el foro jurídico. Es una gran ventaja que los ciudadanos puedan conocer cuál es la forma en que sus jueces, en que sus magistrados resuelven, que están siendo constantes en sus criterios. ¿Para qué? Para que no existan distorsiones en el cumplimiento de la ley. Eso da seguridad jurídica a los justiciables. A finales de 2016, se publicarán versiones públicas de sentencias de todos los juzgados y salas en materia civil y mercantil. Que la transparencia es parte fundamental para que la ciudadanía se encuentre tranquila en el sentido de que se está realizando todo conforme a derecho y en forma transparente. El próximo año, en la segunda fase del programa de transparencia judicial, se abarcarán las materias familiar y penal. El Poder Judicial es punta de lanza en ese sentido y el hecho de iniciar con este proyecto y esto es algo que va a permear hacia los demás salas, a los demás juzgados, a fin de en un momento dado hacer esto ya en automático. Con la publicación de las sentencias, abrimos una puerta al trabajo que realiza el Poder Judicial.